Sí, yo creo que es un buen partido. Tenemos que intentar seguir la racha sin perder y creo que se nos ha ido un jugador muy importante, pero tenemos una muy buena plantilla para hacer un buen papel. A nivel personal, ¿un balance de tu 2019? Pues la verdad es que al principio no me creía nada, era como un niño cuando le regalas su primer juguete y creo que he dado la cara, le he respondido al entrenador muy bien y espero seguir así en el 2020. Precisamente, ¿qué te ha aportado a ti Pepe Mel como entrenador? Pues me lo ha aportado todo porque yo sé que no es fácil siempre apoyar a un niño de 16 años y él lo ha hecho y estoy eternamente agradecido. Y la última por mi parte. Hace poco Fabio decía que de ti he aprendido a que en esta categoría nadie se come a nadie. Dice, he aprendido de los mayores pero también he aprendido de Pedri y eso. ¿Qué has aprendido tú de tus compañeros o hay alguno especialmente en el que te fijes? La verdad es que siempre me fijo en todos, intento coger un poquito de todos porque todos tienen su parte buena y nada, el que más he aprendido, por así decirlo, es a Yona Tambiera porque es mi maestro, por así decirlo. Y nada, he aprendido mucho, sobre todo la tranquilidad que tiene en el campo. ¿Qué tal Pedri? Muy buenos días, felices fiestas. Realmente. Lo que te quería preguntar, tratar el salto al fútbol profesional tan joven con tan solo 16 años, ¿cómo te lo imaginabas en su día? Cuando eras un poquito más pequeño y soñabas con llegar al fútbol profesional. ¿Y qué te has encontrado? ¿Qué has aprendido en esta, digamos, corta etapa? ¿Qué has aprendido? Pues la verdad es que no me lo imaginaba nada igual. Pensé que era mucho más difícil el salto. Yo creo que me ha adaptado muy bien a lo que es la categoría y nada, no lo noté mucho desde el principio. Sí se nota un poco, sobre todo el físico, pero nada, yo creo que me ha adaptado muy bien. ¿Y cómo se convive siendo tan joven con los numerosos elogios que has recibido desde que prácticamente te fundaste la camiseta aquí en esta ciudad deportiva? Todos vieron que eras un futbolista diferente. ¿Cómo has convivido desde entonces con todos los elogios que has recibido? Pues yo creo que lo importante es la naturalidad en uno mismo y lo he intentado llevar lo más natural posible. Creo que hay que un poco evadirte de eso y ser como siempre ha sido un niño que es lo que todavía soy. Sí, Pedri, muy buenos días, feliz año, feliz navidad. En cuanto a tu juego, se habla mucho de tu capacidad de inteligencia, ¿no? Interpretar el juego de una manera sublime antes que lo demás. ¿Pero qué crees que te falta? Es decir, para mejorar, vamos a hablar de lo que podrías mejorar, lo que tú consideras que podrías mejorar. Se habla de tu corpulencia, ¿no? Adquirir más cuerpo, ¿no? Manejas las dos piernas, no sé si también has indicado que te gustaría tirar más, pero ¿qué crees que debes mejorar en tu juego? Yo creo que sobre todo el físico, porque hay jugadas en el juego que te pide meterle el cuerpo a un jugador y, por así decirlo, a mí me tumba. Y nada, yo creo que el físico y sobre todo el gol, creo que tengo que llegar más a puerta y terminar las jugadas. Luego, en cuanto al Barcelona, se te ilumina la cara cuando hablas del Barcelona. No sé si el tema de Ansu Fati, ver que ese jugador está irrumpiendo con tu edad, ¿cuántas veces piensas en el Barcelona cada día? Si te gustaría subir, seguir en primera, con las palmas, ya lo has comentado, pero el Barcelona, ¿cuánto piensas que puedes aterrizar en el Barcelona? No, yo creo que de momento no tengo que pensar en eso. Estoy aquí y estoy muy feliz de estar aquí. Creo que tenemos un buen proyecto y tengo que disfrutar de lo que estoy haciendo aquí en la Unión Deportiva. ¿Tú te has capacitado para ejercer de Jonathan Vieira, en esa posición central, dando el último pase? Hombre, no va a ser lo mismo, claramente, pero yo creo que tengo cualidades. Ahí es donde más me siento cómodo, pero a ver lo que hace el míster y lo que haga, pues hacerlo con naturalidad. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado, Pedri, desde que diste el salto al primer equipo de la Unión Deportiva? Y fíjate que hablamos mucho de Jonathan Vieira y cuando vino dijo que iba a ayudar mucho a los canteranos que estaban esta temporada. No sé si él también en ese sentido te ha dado alguno importante para ti. Sí, sobre todo el que me dio Jonathan Vieira yo creo que es el mejor consejo que le puedes dar a un joven, que es que lo intente una y otra vez aunque falle y eso te da mucha confianza en ti mismo para la jugada siguiente e intentarlo. ¿Cuánto a las navidades, Pedri? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué vas a hacer mañana, el fin de año? Pues la verdad es que con mucha naturalidad lo celebraré igual con mi familia en mi restaurante y nada, como otros años igual. Un poco tanto tu padre como tu madre, Fernando, son los que han conseguido que no se te vaya la cabeza. ¿Qué papel ha jugado tu familia en toda esta irrupción de ser un desconocido a ser prácticamente una de las estrellas de la Unión Deportiva? Sí, yo creo que han jugado el papel más importante de todos porque si ellos no te dieran buenos consejos se tiraría a la cabeza antes y ellos siempre me han dicho que lo importante en un jugador de fútbol es la cabeza y cuando se pierde eso ya no queda jugador. Se termina el año pero también muy pronto vienen los Reyes Magos. No sé si tienes algún regalo especial que pedirles. Aquí hay mucha gente que pide que Jonathan Vieira pueda continuar. ¿Por qué no pensarlo? No sé si tú tienes algún regalo también que pedir. Sí, ojalá pueda continuar pero yo creo que el regalo que hay que pedir es seguir con la buena dinámica, con el buen fútbol que estamos haciendo y que la afición pueda celebrar un ascenso a final de la temporada. El ascenso como único objetivo, Pedrío, hay otra lectura mucha más humilde del vestuario, se habla de ir partido a partido, pero sueñas con el ascenso, ¿no? Hombre, es un sueño que yo creo que todos tenemos pero como ellos dicen hay que ir partido a partido y lo importante es este fin de contra el Fuenlabrada y nada, seguir partido a partido disfrutando de lo que hacemos y jugando como sabemos. Luego tú, como tienes carnet, ¿quién te trae? ¿Quién te lleva? ¿De la Casa Amarilla? ¿Quién hace de chofer? Sí, se van turnando. Al principio me empezó a traer Itami, luego Fabio y ahora últimamente me está trayendo Mauricio Lemus y Michael Mesa. Y yo qué sé, estoy muy agradecido por eso porque si no debería venir en taxi todos los días. Pero, es decir, sales de Barranco Seco y abres la puerta a la Casa Amarilla, ¿no? Son como dos mundos totalmente antagónicos, ¿no? Aquí con referentes de segunda división, incluso de primera, hay que decir de Rubén, que tiene un porrón de goles, ¿no? Y abres la puerta a la Casa Amarilla, que ahí son niños desconocidos de tu edad, ¿no? Son como dos mundos antagónicos. Sí, pero se lleva muy bien porque allí estoy muy contento de vivir allí porque somos 19 niños. Yo con ellos me siento muy a gusto. Tenemos el mismo problema que es que no tenemos familia y jugamos a las cartas, jugamos a la play, descansamos y nos lo pasamos muy bien.